Hola, ¿qué tal? Hoy tengo conmigo a Javier Santos, que es, aparte de cofundador de Infoautónomos, un gran colega mío, y lo he traído aquí conmigo porque creo que está haciendo un fantástico trabajo con Infoautónomos y quería que lo conocieras. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Laura, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. No, gracias a ti. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, aquí, de vuelta ya. Bueno, Javier es consultor y asesor de, no solo autónomos, sino empresas, desde hace mucho tiempo, y desde hace tres años cofundó Infoautónomos, ¿verdad? Si no me equivoco. ¿Cómo surgió Infoautónomos? Porque la historia es bastante curiosa. Bueno, Infoautónomos, en realidad, el germen surge en un máster de una escuela de negocios en Granada, hace ya más de cinco años. Fue un proyecto fin de carrera, la idea quedó aparcada un par de años. Todo esto lo movió mi socio Marcelo, que es el CEO de Infoautónomos, y como hace tres años y medio así, me contrataron a mí para hacer el plan de negocio, para, bueno, darle una vuelta, un enfoque más de marketing online, y en base a eso, pues lanzar ya la empresa. Había un grupo de inversores interesados, se cayeron a la mitad, y cuando hice el plan de negocio, le dijeron a Marcelo, oye, a mí este tema me interesa y me gustaría estar con vosotros. Y, bueno, pues así arrancamos hace un poquito más de tres años. Y la verdad es... Realmente lleva solo dos años y medio funcionando, ¿no? Sí, tres. ¿Cuántos miembros tiene ya Infoautónomos? Bueno, pues tenemos 65.000 usuarios registrados y andamos por más de 250.000 visitantes únicos al mes. Fíjate, sí, sí. ¿Y qué servicio presta Infoautónomos? ¿Por qué me debería a mí, como autónoma, interesarme ser parte de Infoautónomos? ¿Por qué debería apuntarme yo a Infoautónomos? Bueno, Infoautónomos presta un amplio conjunto de servicios. En realidad son tres partes. La primera, que es la que es más obvia, es información. Ofrecemos, pues, noticias y muchos artículos donde, desde un punto de vista diferente, de autónomo a autónomo, tratamos de masticar esa información tan árida de los temas legales, de la seguridad social, de la tienda, etcétera, pero también de otros temas, como marketing, la presencia en Internet, cómo lanzar una tienda virtual, etcétera. Lo hacemos, como digo, de autónomo a autónomo, tratando de darle un enfoque diferente. Y eso es un poco lo que hasta ahora ha hecho que se nos conozca más. Pero Infoautónomos es mucho más. Es una red profesional donde uno puede entrar en contacto con otros profesionales de cara a colaborar, de cara a hacer negocio, en definitiva, a vender. Y también un espacio donde entrar en contacto para, bueno, resolver dudas, lanzar una oferta de empleo, de colaboración, o lo que sea. Y, por último, es un marketplace. En esta fase estamos ahora mismo trabajando muy activamente porque queremos transformar Infoautónomos en un espacio de compras para el autónomo y el emprendedor. Un espacio profesional donde un autónomo o un emprendedor pueda encontrar todos aquellos servicios y productos que necesite. Hay una tienda y hay un directorio de proveedores. Nada más es que es como la meca del autónomo, ¿no? Porque está toda la información, ¿no? Es como, aquí está todo lo que estaba buscando, ¿no? Que había un gran hueco en el mercado, una gran desinformación, todo era muy ministerial, ¿no? Todo muy administrativo y, en cambio, ahí es como, es súper agradable, es muy fácil de navegar, es una red social, puedes hacer contactos y demás. La verdad es que yo estoy muy contenta con Infoautónomos y soy miembro, de hecho. Y ya entrando más en tu experiencia dentro de lo que es empresarial, con el emprendimiento de Infoautónomos, no sé yo si lo que planeasteis en un momento en ese máster ha acabado siendo lo que es, ¿no? O si ha habido... Para nada, para nada. ¿El business plan tiene nada que ver con lo que es ahora? Digamos que hubo dos business plans. El primero fue el del máster, que tenía un enfoque diferente y quedó aparcado, porque, bueno, no dejó de ser un proyecto estudiantil, digamos, muy trabajado, eso sí. Y se retomó dos años después y es cuando se le dio un poco un enfoque más de marketing online, más de marketplace. Y desde entonces, bueno, lo que hemos hecho, lo que se puede ver en Infoautónomos, sí encaja más o menos con lo que teníamos en mente cuando decimos el business plan, aunque, evidentemente, el mercado te pone en su sitio y cosas que tú pensabas que podían funcionar o iban a funcionar no lo hacen y otras te sorprenden y de repente dices, joder, pues esto tiene tirón y habrá que apostar más por esto, ¿no? Sí, está claro. Entonces, ¿cuáles han sido los mayores retos en estos tres años que habéis hecho frente, Infoautónomos? ¿Y cómo los habéis solucionado? O el mayor reto, digamos. Bueno, nosotros, el mayor reto, en realidad, teniendo en cuenta que somos una... un portal, una plataforma que ofrece muchísima información libre y gratis, nuestro principal reto es monetizar todo ese tráfico que tenemos, conseguir involucrar a los usuarios para que formen parte de esta comunidad y para que consigan de alguna manera vender, porque es lo que va a hacer realmente que acaben pagándonos a nosotros por esta demás plataforma, ¿no? Es un tema complicado, porque, bueno, pues mucha gente viene en Infoautónomos simplemente a informarse de ayudas a la contratación de no sé qué y conseguir que entren en el otro tipo de servicios, pues es difícil. Este es nuestro principal reto. En definitiva, las redes sociales, y todos hemos ido a hablar de Facebook o de Twitter para monetizar, bueno, pues eso es a lo bestia. Vamos a imaginarnos nosotros en España, en pequeñito, pues es complicado, ¿no? Luego hay otra serie de cuestiones que también nos han costado, pero hemos venido resolviendo, como el tema de la financiación. Somos un grupo de socios relativamente amplio, pero hoy por hoy somos Family Foods and Friends. Tenemos un respaldo también de un préstamo público, eso en cuanto a financiación, crear un equipo, eso es un tema importantísimo. Y supongo que también ser flexible, ¿no? Veo que si algo tiene Infoautónomos es esta flexibilidad, ¿no? ¿Con la que vais? Vamos a ver. Ser flexible es fundamental para adaptarte a los cambios en el mercado y a lo que te están diciendo los clientes. Uno parte de su propia idea y luego te va poniendo el mercado en tu sitio, como decía, ¿no? Y ahí a veces te duele. Te duele porque tú tenías ilusión puesta, a lo mejor, en un tema concreto, has venido trabajando en unos desarrollos y luego ves que no funciona. Y tienes que tener la flexibilidad interna suficiente para decir, vale, no pasa nada, esto lo aparcamos y nos están diciendo que vamos por ahí, pues habrá que intentar ir por ahí, ¿no? Ese es un tema en el cual Infoautónomos ha sido un gran aprendizaje. Es el maestro, ¿no? No, pero eso es... A comentar el del equipo, crear un equipo que funcione, ¿no? Esto, cuando eres una startup que hacían de pequeña, con un presupuesto limitado, claro, fichar a cracks es complicado, no tienes realmente la posibilidad. Entonces, bueno, eso se suple. Claro, yo estoy muy contento con mi equipo y tal, pero, bueno, de alguna manera hemos tenido que apostar por gente joven, con menos experiencia, con muchas ganas, pero que tienes que ir formándola y en esa flexibilidad que decíamos, en ese aprendizaje, vas aprendiendo con ellos, ¿no? Que tienen talento y los formas en... Claro, tienes que buscar el talento, pero si no puedes pagar al que ya tiene la experiencia, es, de alguna manera, te da un poquito un sobreesfuerzo para acompañar a tu equipo en el crecimiento de todos, como, en realidad, como el equipo humano que van a sacar más proyectos y más. Y además, infotónomos, estáis repartidos, no sois una oficina tal, ¿no? O sea, que sois un equipo... Bueno, sí, la oficina central está en Granada, ahí están los departamentos de desarrollo y comercial, hay seis personas trabajando entre los dos. Pero tenéis gente repartida por España, ¿no? Y además, aquí estamos la community manager, Estefanía y yo. Ah, vale, vale. Somos un poco el departamento de contenidos. Sí, sí. Pero bueno, eso nos viene bien, ¿eh? También para tener un poquito más de presencia geográfica, para poder tener, por lo menos en, con mayor cobertura y capacidad de acceso, tanto en Madrid como en Andalucía. Pues que a mí esto me... Falta Barcelona, que muchas veces hemos comentado, nos faltaría una tercera pata catalana. Todo se andará. Bueno, la verdad es que yo soy muy fan de estas empresas que tienen los equipos como virtuales, ¿no? O sea, no lo veo como una pega, al contrario, lo veo como un... Ves como es posible, ¿sabes? Tener una empresa rentable que funcione así, pero en fin. Y respecto a emprender en Internet o tener una empresa online, porque es una empresa online, ¿qué es lo mejor y qué es lo peor de esto? Uf, lo mejor y lo peor. Bueno, lo mejor es el mundo de posibilidades que se te abren. Es un mundo nuevo que te permite conseguir resultados muy rápidamente, cuando aciertas. Te permite llegar a gente a la que no hubieras nunca imaginado poder llegar. Entonces, eso yo es lo que veo más interesante, ¿no? También es un mundo en ebullición, ¿no? Como aspecto positivo. Es decir, están pasando cosas constantemente. La tecnología, la forma de trabajar y hacer negocios en Internet está evolucionando de año en año. Y eso es estimulante. Aunque la parte negativa de ese mismo cambio es que te exige un mayor nivel de esfuerzo, ¿no? Como me comentaban hace mucho, el ritmo de cambio en Internet se estima que viene a ser siete veces el ritmo de cambio del mundo offline anterior. O sea, la manera de trabajar y hacer las cosas en Internet en dos años a lo mejor ha cambiado el equivalente a lo que antes se producía en diez o... Sí, hay que estar muy alerta, ¿no? Entonces, claro, te obliga a estar alerta porque constantemente están surgiendo herramientas, están surgiendo métodos, están cambiando las cosas. Tienes que vigilar lo que hace Google, en fin. Es a ver, ya me ha cambiado el... Es un poco, o sea, es apasionante por una parte, pero también... Agotador, ¿no? Es un esfuerzo grande. Sí. Es un esfuerzo grande, no tanto a lo mejor en cuestión de tiempo, sino en cuestión de esfuerzo mental. De tener que estar atento y alerta a muchas cuestiones. Pero vamos, en los tiempos que corren, está clarísimo que Internet es el futuro, que las posibilidades son enormes, que lo que hemos visto hasta ahora es el principio. No hay más que pensar en cómo estaba Internet hace diez años, qué uso hacíamos todos nosotros de Internet hace diez años y el que hacemos ahora, para simplemente lanzarnos la pregunta de, hey, ¿cómo estaremos dentro de diez años? Madre mía, lo que vamos a ver, ¿no? ¿Hasta dónde llegará? Pues no lo sé, pero sin duda el camino va a ser tremendo y vamos a ver novedades muy sorprendentes. Sí, sí, no, es emocionante, ¿no? Es decir, lo que vamos a ver, ¿no? Porque lo veremos en nuestras vidas, ¿no? En futuras generaciones. Y ya por terminar, ya que te tengo aquí y voy a aprovechar para, al ser asesor en autónomos y demás, o autónomos, ¿cuál es el típico error que tú ves cometer a los autónomos una y otra vez y que se podrían evitar haciendo X consejo que tú digas y que puedes compartir con nosotros? Uff, bueno, el típico error, así seleccionar uno, me cuesta un poquito. Bueno. Vamos a ver, yo siempre hablo de la importancia, al final, me voy a ir a lo más relevante, que es escuchar a tus clientes. Y demasiados autónomos están enamorados. Peleados con él, sí. Es como, no me entienden y al final te das cuenta que tienes que tú entender al mercado, porque al final es el que te da dinero, ¿no? Claro, entonces es esa flexibilidad de la que hablábamos antes. Hay que ser flexible para, primero, escuchar a tus clientes y la gente se cree que los escucha, pero no lo hacemos lo suficiente, ¿eh? Y después tener esa flexibilidad para adaptarte un poco a lo que realmente ellos quieren o no quieren, porque se trata de ver lo que realmente están dispuestos a comprar. Lo digo sobre todo porque en estos momentos de crisis hay muchísima gente emprendiendo, dándose de alta como autónomo, ante la incapacidad o la, bueno, la enorme dificultad para que te den un trabajo, para conseguir un empleo en condiciones. Claro, es gente que llega, digamos, no en las mejores condiciones. Y mi consejo para ellos, está muy claro, es analiza a fondo a tu cliente, habla con ellos. Antes de invertir, antes de gastar, vete a ver a clientes potenciales, cuéntales lo que quieres hacer, cuéntales lo que te traes entre manos. Enseña lo que puedes. Esto no se puede hacer así exactamente en todos los negocios. Si, por ejemplo, hables un comercio en una tienda, bueno, pues ahí influyen otras series de factores. La propia ubicación, la mercancía o el stock que consigas acumular, lo atractivo que sea, lo rentable que sea, la negociación con tus proveedores y tal. Pero, pero sí puedes trabajar un poco, no sé, en investigar más el mercado. Está claro, no lanzarse porque, mira, por generarse un empleo. Javier, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un verdadero placer y muy interesante. A Javier lo podéis encontrar en infoautónomos.com y en Twitter. ¿Dónde te pueden seguir en Twitter? Muy bien, pues si queréis seguirlo a Javier, que es una fuente de información muy interesante, ahí tenéis el contacto y nos vemos.